Residentes de Gaza denunciaron que el ejército israelí no respetó las tres horas de tregua y el tiempo pautado para el ingreso de insumos alimenticios y médicos no fue suficiente, mientras aviones israelíes lanzaban volantes advirtiendo más ataques en las zonas residenciales. El hospital de Chifano ha sido dotado por un largo tiempo, no tienen piezas de repuesto para los equipos médicos, no hay suficientes camas, ni carro, ni máscara de oxígeno y desde el punto de vista médico se trataba de una muy difícil situación desde que comenzó el bombardeo. Estos 12 días representan un infierno en la tierra para más de un millón de personas, más de 600 han muerto y casi 3.000 están heridas, esto es un horrible lugar, durante el día y la noche tenemos que ayudar a estas personas con todo lo que esté a nuestro alcance. Por su parte, autoridades israelíes condicionan el alto al fuego, fuego que está acabando con un país que ya se encontraba empobrecido, como consecuencia del bloqueo. Israel acoge el cese al fuego con dos condiciones, primero tiene que haber un alto al fuego contra Israel y en segundo jamás tiene que entregar todas sus armas. Mientras tanto se llevó a cabo el funeral de los niños que perdieron la vida durante el bombardeo de este martes, con oraciones los familiares despidieron a sus seres queridos. La escuela atacada fungía como refugio para las personas que perdieron sus hogares, producto de los bombardeos israelíes en las zonas residenciales. Tenemos una situación en Gaza que no puede ser pensada como una crisis humanitaria, sino como una catástrofe humanitaria. La situación en Gaza es muy mala, hay ataques indiscriminados contra el pueblo palestino. El número de muertes de mujeres y niños supera el 50% y más del 80% de las bajas son civiles. Una de las sobrevivientes de los bombardeos en las escuelas aseguró que lo que está sucediendo en Gaza no es una agresión contra el terrorismo, sino contra gente inocente. Las manifestaciones en contra del crimen perpetrado en Gaza aumentan. A escala mundial exigen un alto al fuego y a las agresiones contra un pueblo inocente. Mientras el líder de Hezbollah, Hassam Nasrallah, instó a los presidentes árabes a seguir el ejemplo del gobierno venezolano, que se solidarizó con el pueblo palestino, al tiempo que acusó a Israel de tratar de liquidar la causa palestina.